La Cámara de la Cámara 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 La Cámara La Cámara de 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 la Cámara Asoco limio muishimiwa Y andubuga ambi uko Kaitiana bo Bana bako nyakoni Kora segite kora Kora maya Una kukini kwek karek uno Kuri fredyo mbui ya kineti kukote kuhuja Baka gaikirabu Na hisabuna muriere teo muando Andi abeide bo Mungare Muishimi muambui Muishimi muambui Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Hoy da nadie llega el toro que hay no me llamo Oigan y llegan todos los que hay, no me llaman Quiere quitar monje Oigan y llegan todos los que hay, no me llaman Ayo por un año un paje Oigan y llegan todos los que hay, no me llaman Si si ven y orina Oigan y llegan todos los que hay, no me llaman Ayeran tomo no hagan Oigan y llegan todos los que hay, no me llaman Da mi poción de aquí Oigan y llegan todos los que hay, no me llaman Oigan y llegan todos los que hay, no me llaman No hacemos gasta Oigan y llegan todos los que hay, no me llaman Y el último agarra Oigan y llegan todos los que hay, no me llaman Y el último agarrado